Su papá es Jaime Soillo Su papá es Callao y su música Su candela Así es Riquita Y barriendo yo por la carretera Dije pa' changón, contentos de veras Íbamos contentos de luna de miel De fallar carritos y saber por qué Pronto me orille a su arboleda Y lo revise, vino su pejera Me vino a pasar a mí en esa noche Nos amaneció juntos en el coche De aquí pa' allá, de allá pa' acá Se hace el carrito en la madrugada De aquí pa' allá, de allá pa' acá Se hace el carrito en la madrugada De aquí pa' allá, de allá pa' allá Se hace el carrito en la madrugada Riquita Marialdo García Riquón ¡Así es! Y barriendo yo por la carretera Dije pa' changón, contentos de veras Íbamos contentos de luna de miel De fallar carritos y saber por qué Pronto me orille a su arboleda Y lo revise, vino su pejera Me vino a pasar a mí en esa noche Nos amaneció juntos en el coche De aquí pa' allá, de allá pa' acá Se hace el carrito en la madrugada De allá pa' acá, de aquí pa' allá Se hace el carrito en la madrugada De allá pa' acá, de aquí pa' allá Se hace el carrito en la madrugada Se hace el carrito en la madrugada De aquí pa' allá, de aquí pa' allá Banchesto ¡Gracias! Aquí quedamos, aquí quedamos con el tema Y aquí quedamos con la melodía Claro que sí ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó?